bueno pues yo estoy probando aquí en las estropetillas a ver que tal furula uu que mal va eh bueno no ve a nadie tengo la computadora por detrás bueno me llaman el tras tras por detrás joder no no vamos que te sigo me llaman lo que es tío no 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 sé si me lo he cargado no sé si me lo he cargado no 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 y ahora me hablan por el móvil me cagan no 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 aquí las rachas son acumulativas tío no se resetan al morir Ajá ¡Cat Moris! LOL He hecho cambio de joven instantáneo. ¡Pavo! ¡Flipa! efe por ciento también por ciento por ello ya mi abuelo el mundo del gobernador no sé si hay que gastar por ciento por ciento por medio de la gana por ciento ya está ya han pasado los helicópteros no te mueras maldita sea vaya tío por mi trap maldito helicóptero maldito helicóptero les van a dar por donde manduela eh corre 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 no 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 el 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 la partida el el avana el